¿Cómo es el cuento de la afilada? ¿Cada cuánto hay que afilarlo? Usted nos hacía como, para que lo entendamos, la metáfora un poquito con el tema del carnicero. Que el carnicero, pues si no afila su cuchillo, pues la carne no va a quedar como bien cortada. Y es peligroso. Ah, también, claro. Un factor, digamos, de riesgo de accidente en el taller es que las herramientas no estén bien afiladas. Entonces es muy importante mantener las herramientas bien afiladas durante el trabajo. No esperar a que se les acabe el filo, sino mantenerlas permanente bien afiladas, como usted lo decía, como el carnicero, él permanentemente en la chaira está afilando su herramienta, su cuchillo, porque él necesita que los cortes sean muy suaves, que sean rápidos, que sean seguros. Y finos. Y que sean muy finos. Y que sean finos. Muy bien. ¿Cómo sabes yo que no está funcionando? Es decir, aparte de que no me está trabajando bien, ¿hay algo visual que me permita darme cuenta? No, realmente es el sentimiento con la herramienta. O sea, a medida que usted siente que la herramienta ya tiene más dificultad para entrar en la madera, para cortar, entonces usted debe asentar su herramienta permanentemente. Ok. Pues, como le decía, o como usted tal vez lo mencionó al principio, dos aspectos muy importantes caracterizan a un mueble, a un mueble fino. Uno, que no tenga en su construcción ni clavos ni tornillos. Perfecto. Y dos... Eso es lo primero de darnos cuenta si es fino, si no le ve uno ningún clavo. Por ejemplo, a nuestra mesa que tanto queremos, yo sí le veo uno que otro clavito. Y uno que otro tornillito, pero bueno. Que otro tornillito. Y dos, que el mueble fino se termina siempre con dos herramientas fundamentales que son el formón y el cepillo. Aquí voy a tomar este pequeño cepillo de ángulo bajo, de eso después lo mencionaremos de qué trata. Pero estas dos herramientas son las que le dan calidad a un trabajo de carpintería. Ok, perfecto. Cierto. Bueno, como son estas dos herramientas las que caracterizan, digamos, a un trabajo de carpintería, pues vamos a hablar de ellas, del afilado de estas herramientas. No es nada complicado. Ahora, aquí quiero mostrar dos tipos de herramientas, formones y escoplos. Aquí tenemos una serie de formones, vamos a mirarlos, estos que están acá. ¿De cuál a cuál? De acá hasta acá. Tenemos una serie de formones. Todos estos son formones. Exactamente. Formones. Exactamente. Perfecto. Sí. Que tienen una punta al final, supongo que para trabajarlo de esta manera. Correcto. Tienen un chaflán, digamos, más bien que un chaflán. Ajá, como para trabajarlo de esta forma, supongo yo. Esta parte, esta parte plana, vamos a esperar que la Carmen nos tome esta parte. Esta otra parte. Esta parte plana, aquí está, yo creo que ahí lo estamos viendo, es el chaflán de la herramienta. Y por la parte de atrás, digamos, o el otro lado de la herramienta, es plano completamente. Entonces tenemos que la herramienta como tal, este formón, tiene un chaflán y una parte plana. Muy bien. Muy bien. Eso es bien importante para tener en cuenta el afilado. En cambio, el escoplo es esta herramienta. ¿Sí? Observen que, pues también tiene un chaflán. Sí. Y tiene una parte plana, pero la sección normal, o sea, si yo cortara esto por acá y lo mirara, es un cuadrado o un rectángulo. Mire que este es más bien rectangular. Sí. No tiene estos, estos, también chaflanes. Bordes, sí, por los lados. Sí. Ah, ve, qué particular, sí. Sí, sí, ahí está la diferencia, la vamos a mostrar a don Saúl. Mire, aquí tiene unos chaflanes, este sí es derecho. Exactamente. Completamente derecho. Completamente, o sea, este tiene cuatro aristas, este tiene seis aristas. ¿Y con qué finalidad es eso, John? Mire, esta herramienta, el escoplo se utiliza básicamente, para eso voy a hacer un dibujo. Ok. Pues imagínese que tenemos un trozo de madera, sí, un trozo de madera cualquiera, y vamos a hacer una caja en él. O sea, una cavidad que tiene esta forma, ¿ok? Sí. Yo creo que ahí se puede ver perfectamente. Entonces, cuando estamos trabajando normalmente, mucho del material que teníamos acá lo sacamos con el taladro. Sí, claro, claro. Pero aquí me quedan unas partes curvas, en estas esquinas. Entonces, lo que hacemos con el escoplo es exactamente... Que el escoplo es este, o sea, lo que hacemos con este, que es el recto. Exactamente. Es entrar de esta manera. Entrar en estas esquinas puliendo estas sobrantes de madera, digámoslo así. Ok. Ahí se puede ver el escoplo. Este es el escoplo. Este es el chaflán, que estaría hacia afuera, y la parte plana, la parte plana estaría en contacto con la pared de la caja. Perfecto. También podemos hacerlo perfectamente con el formón. Como si fuese aquí. Sí, esta herramienta ya está un poco en desuso, digamos, en los talleres de carpintería. Pero la carpintería clásica, la carpintería que me gusta trabajar, demanda de todas estas herramientas. De hecho, le cuento la historia. Esto se había convertido en un cincel. Ah, ok. ¿Cómo le parece? Para quitar cemento. Sí, esto era un cincel. Entonces, recuperarlo ha sido un trabajo de mucha, de mucha paciencia. O sea, volver a, esto como si usted se pudiera imaginar. Se achata. Claro, se aplana, se redondea, se vuelve horrible. Entonces, volver a recuperar su forma original ha sido un trabajo bastante, digamos, de paciencia, digámoslo así. Muy bien. Entonces, tenemos. Ahora, también quiero mostrar un aspecto importante dentro de los formones. Los formones, aquí tenemos un juego de formones cortos, este que está acá. Y he querido traer uno para compararlo un poco más largo con el formón corto. Entonces, en el taller debemos tener dos tipos de formones. Formones cortos y formones largos. ¿Por qué? Porque no todos los sitios donde yo voy a llegar con el formón son tan cercanos. Hay algunos muy lejos, entonces es muy importante un formón largo. Perfecto. Ahí lo pueden ver. Ahí lo voy a mostrar aquí a la cámara. Entonces, depende del trabajo que yo voy a hacer. Claro que sí, de la distancia a la que estoy cortando. ¿Qué tipo de herramienta? ¿Si el largo o el corto? Correcto. Ok, perfecto. Tenemos dos, bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar un formón que ha sido muy mal afilado durante su uso. Aquí podemos... Ah, usted trajo el ejemplo. Sí, claro, claro. Los buenos y los malos. Sí, trajimos un formón, pues este es de personas, no muy expertas en el afilado, que normalmente llegan a esto. Para esto hay que tener una cierta sensibilidad para no dañar los formones a medida que uno los va asentando. Perfecto. Entonces, miremos este. Me dice ahí, yo creo que está bien. Sí. ¿Por qué está mal afilado? Bueno, pues si miramos, aquí se puede ver que el chaflán ya comenzó a ser gastado en esta parte. Sí. No sé si lo podamos detallar lo suficiente. En comparativo, tal vez sí. Plano completamente. Mire que este es plano completamente. Sí, este es plano. En cambio, este ya comenzó a ser gastado por acá. El filo está, digamos, está más gastado en esta esquina que en esta. Sí, como se puede ver. Ahora, la parte del formón, en esta parte, no es plana, es convexa. Entonces, voy a hacer un dibujo para que los televidentes entiendan mejor eso. John, y supongo que al momento del trabajar, pues el acabado no va a quedar tan bonito con uno que no esté bien afilado. Que ya ahorita haremos algún tipo de demostración de esas. Sí, voy a aclarar lo de convexo y plano. Entonces, un buen formón debe ser como este. Lo estoy mirando de lado. Este es el cuerpo del formón. Bueno, si fuera un formón, tendría esta otra línea. Este chaflán es completamente plano. Un mal formón puede terminar así. ¿Dónde está el filo ahí? ¿Dónde está el filo? Esta es la parte, esta es la punta. Aquí está el filo. Esta es la punta del formón o la arista, digamos, cortante del formón. Como si fuese así. No, así, así, acostado, así. Lo estamos mirando así. Ah, ya, perfecto. De ladito. Esta parte que acabo de rayar, acá, esto que acabo de rayar, es este plano. Es esta. O sea, como si estuviera... Estaba dándolo así. Ahora, un mal formón podría estar así. Ah, claro. De ahí la... Observe dos cosas importantes. Ese es este, entonces. Correcto. Que está mal afilado y todo el cuento. Observe dos cosas importantes. La punta no está sobre un plano o la arista cortante no está sobre un plano, sino que la he exagerado y la he levantado un poco. Mire que aquí está sobre una superficie plana completamente. Claro. Y la parte superior está ligeramente convexa. También podría estar cóncava. O sea, podría estar así también. ¿Sí? Bueno, entonces, este es un mal formón. Ahora, ¿cómo corregimos esto? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Se puede arreglar? ¿Tiene arreglos también? Claro que sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, para comenzar, vamos a buscar el ejemplo del mal formón. Por aquí está. Este es el formón que, pues, desde todo punto de vista, no es adecuado para trabajar. No debemos esperar que lleguemos a este punto. O sea, los formones no deben ser tan maltratados. O sea, la herramienta, yo diría que una de las herramientas más delicadas de carpintería son los formones y los cepillos. Y son peligrosos también. ¿Puede uno cortarse? Sí, por supuesto. O sea, estos filos son como de bisturí. Y así se deben mantener para que sean seguros. Recuerde. Es como un cuchillo de cocina. ¿Entre más afilado, más seguro está? Más seguro, claro. Ah, bueno, bueno. Qué buena teoría. Y yo creo que aquí es importante comentarle a los televidentes que los cuchillos de cocina generan muchos accidentes debido a que están muy mal afilados, a que no tienen buen filo. Al contrario de lo que se cree, un buen cuchillo de cocina de tener un filo como de... Cosa que uno haga un corte inmediato, ¿no? Que tenga uno que empezar a... Porque ahí es donde uno se corta. Claro, exacto. Ok. Entonces, norma número uno, las herramientas cortantes muy bien afiladas. John, antes de que usted lo arregle... Correcto. A mí sí me gustaría, si es posible, tal vez aquí a la cámara, mostrar cómo sería el pasón con uno. Claro que sí. Que no está, que está bueno y uno que está mal. Vamos a prensar el elemento para que, pues, no nos sea tan inseguro, ¿cierto? Entonces, vamos a prensar... Esa es una prensa... Una prensa un poco antigua, ¿cierto? Pero es una prensa muy linda de carpintería. Yo creo que hay que abrirlo aquí atrás un poco. Muy bien. Y lo que usted nos va a mostrar es cómo es el pasón, o como ustedes lo llamen, un pasón de... El corte, digamos lo que dice, ¿cierto? Con una herramienta muy afilada. Exacto. Y con una nota... Muy bien. Ok. Entonces, vamos a mirarlo con una herramienta bien afilada. Con una bien afilada, el corte pasa así. Observen, observen cómo sale. Sí. Ahora, estoy cortando la parte más difícil, que es cortar perpendicular a la fibra. Ah, ok. ¿Cierto? Si fuera en este sentido, pues, sería mucho más fácil, observe. Claro. Sí. Porque la fibra, el músculo, digámoslo así, de la madera va... El tejido, digamos. El tejido. El tejido celular. El tejido celular. Perfecto. Va a favor del corte. Aquí incluso me encanta porque vamos aprendiendo cómo es que realmente se llaman las cosas. Claro que sí. Entonces, mire que al momento de hacer el corte, pues, mire cómo sale la madera. O sea, sale perfecto incluso el pedacito. Y produce placer. Sí, sí, sí. Yo llevo muchos años cortando madera y todavía me produce placer hacer esto, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que no se debe perder, el gusto por hacer las cosas. Y todos los días cuando se hace un trabajo y se repite esta operación, se debe sentir placer. Esa es. El goce del trabajo. Ahora, ahora, sintamos dolor. Pero cojamos el malo, cojamos el malo. ¿Y el malo cuál era? ¿Esa este? Este. ¿Este es el que está muy malo? Este, pues, mire. Ah, no, 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 es que inmediatamente se nota. Mire. Mire, mire cómo queda como corrugado. Arranca la madera. Sí. Arranca la madera. Este no corta, sino que arranca. Y aquí a este ladito, entonces, seguramente sería mucho peor. Pues, como vamos a favor, pero mire que me da dificultad arrancar. Claro. Me da dificultad cortar, mire. Supongo que para unas personas expertas como usted, trabajar con eso es una cosa terrible. Primero que todo, uno no trabaja con eso. Es como el camarógrafo, trabajar con una cámara mala, maluca, debe ser horrible. Primero que todo, uno no trabaja con esta herramienta, porque lo primero que uno hace cuando llega a su taller, por supuesto, sus herramientas de corte son muy mimadas y son personales. O sea, uno nunca le prestará un formón a otro carpintero o a un compañero. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su, digamos, antropometría que le permite asentar la herramienta de una forma determinada y darle los ángulos y los afinados correctos. Entonces, cuando otra persona lo coge, seguramente lo quiera afilar y posiblemente le dañe lo que usted ha hecho durante tantos años. Sí, le entiendo perfectamente. Porque le comento algo, la herramienta es una extensión del cuerpo del carpintero. Sí, es como si fuera un apéndice que tiene el carpintero. Entonces, igualmente uno lo cuida como si fuera parte del cuerpo de uno. Muy bien. Entonces, a eso le mete uno un poquito de cariño, de en fin. Usted entonces lo que va a hacer es que va a corregir el formón mal, el formón. Sí, el formón. Formón, formón. Sí, formón es otra cosa. Formón es otra cosa, sí. Muy bien. Entonces, el formón lo vamos a corregir. Entonces, lo primero que hacemos es, como pueden observar los televidentes, tenemos que esta arista no está a 90 grados con esto, ¿cierto? Si le colocáramos una escuadra, perdón, que me atraviese por acá, si le colocáramos una escuadra y tratáramos de ver cómo está el filo, pues vamos a ver que está más alto el lado, digamos, derecho, desde mi punto de vista. Es bien difícil que la cámara alcance a ver, pero aquí se nota cómo está irregular. Sí, no sé. Aquí de pronto se puede apresar mejor. Sí, por aquí por este lado, tal vez sí se pueda ver. Bueno. Le ponemos un fondo blanco para que le quede mucho mejor a la cámara. Mire, vea. Exactamente. Entonces, mire que ahí no se ve tan chévere la... No se ve paralelo a la regla. Exacto. La arista de corte no se ve paralela a la regla. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo primero que hacemos es, para corregir este efecto, nos vamos al esmeril. No traje, pues, por cuestiones de tiempo, no quise traer esmeril. Nos vamos al esmeril. Ah, bueno, trazamos. Primero que todo, trazamos lo que queremos corregir. ¿Sí? Aquí tenemos, hacemos una línea. Eso es lo que vamos a cortar. Correcto. A cortar o a cortar. Aquí exagere mucho la cantidad que hay que quitarle. Pero realmente, para corregir este formón, habría que quitarle todo este pedazo. ¿Y si se ve ahí esa marca con el lápiz sobre los aceros y los grados un poco? Ah, bueno, sí. Perfecto. Aquí se puede ver el lápiz perfectamente. Ahí lo ve. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al esmeril. El esmeril, pues, yo creo que todos los carpinteros y los aficionados a la carpintería saben qué herramienta es. Nos vamos al esmeril y lo introducimos de frente hasta que obtengamos este plano. Observe. Que quede completamente derecho. O sea, este, exactamente, queda a escuadra con los lados del formón y completamente derecho. O sea, no está mal levantado a ningún lado que otro. Entonces, lo que hicimos, pues, la cámara yo creo que no lo puede tomar en detalle. Aquí usted sí lo puede ver, hay un pequeño brillo que es un plano. Ah, bueno, ese brillito que se ve acá. Es completamente plano porque lo pusimos de frente a la piedra. Entonces, ese queda completamente plano. Ahí lo ve. Ahí, ahí, ahí. Levanté un poquito. Yo le digo en dónde. Otro poquito. Otro poquito. No, levante. Ahí, ahí, ahí está. Esa parte, esa parte fue la que obtuvimos en el esmeril. ¿Cierto? Ok. Posteriormente, entonces, nos vamos. Eso lo hacemos en la parte frontal de la rueda del esmeril. Dibujemos. Entonces, tenemos una rueda de esmeril. ¿Sí? La parte frontal de la rueda del esmeril es esta. Y el lateral es este, el lado de la rueda. Muy bien. Luego, posteriormente, nos vamos a la parte lateral, aquí al lado, y asentamos hasta rebajar ese plano que vimos en la toma anterior. Entonces, obtenemos este chaflán. Observe. Pero no hay una medida exacta. ¿Ya es a ojo? Más o menos deben ser 25 grados. Ah, ok. O sea. No, pero me refiero a que uno esté ahí con el esmeril y uno diga, listo, ya está perfecto. ¿No? Esto es más a ojo, experto. Sí. ¿O hay una medida que uno pueda? No, y hay aparatos. Colocar en cierto punto y uno diga, mire, ya quedó. Y ya que lo menciono, pues mostrémoslo. Ah, mire, trajo usted el aparato. Algunas cuchillas de cepillo traen dibujado, aquí es la toma que queríamos hacer, es con esta cámara, traen dibujada esta galga. Esto es muy importante que lo podamos hacer detenidamente y que lo podamos mostrar. Dígame si ahí se ve bien. Ahí ya está perfecto. No sé si pueden ver que aquí hay una galga que me permite determinar 25 grados. ¿Cómo que me permite determinar 25? Sí, ahí está la medida. Lo que yo hago es coger el formón e introducirlo en esa flechita que se estaba viendo ahí. Ah, y mirar, y mirar. O sea, como a grosso modo yo lo explico aquí, la galga que usted dice es una marca que está de esta manera. Lo que yo hago es que yo cojo el formón, obviamente siendo de mayor tamaño, lo meto como a mirar que sí me quede en este punto. Es lo que está tratando de mostrarles ahí. Correcto. Que es bien difícil, pues obviamente porque es muy pequeño, pero... Pero sí se ve, o sea, ahorita lo estábamos haciendo y creo que se veía en la cámara perfectamente. Entonces yo creo que lo que hago es verificar el ángulo 25 grados. Entonces algunas cuchillas de cepillo. O sea, que sí hay la medida. Sí, claro. Claro que sí, o sea, esto es una galga, o sea, una herramienta para chequear ese ángulo de afilado. Si estoy muy alto, muy bajito. Entonces, después de que salgo de la piedra, por aquí teníamos el formón, ya me perdió, es este. Aquí está. Después de que salgo del esmeril, entonces obtengo un ángulo aproximado y lo chequeo con la galga que traen algunas cuchillas de cepillo. Seguramente esta cuchilla es comercial aquí en Medellín, en cualquier ferretería lo pueden conseguir. Y ahí está dibujada ese ángulo, que es el que me permite chequear si estoy en el ángulo correcto o no. Perfecto. Muy bien, pues ahí estamos viendo cómo se recupera precisamente uno de estos elementos. Vamos a ver cómo se recupera el ángulo correcto o no. Vamos a ver cómo se recupera el ángulo correcto o no. Vamos a ver cómo se recupera el ángulo correcto o no. Gracias.